¡Hola! Bienvenido al podcast de Progespañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Josmari y esto es Progespañol. Hoy, como podrás escuchar, he perdido la voz esta semana por un virus y por las alergias. Y esto hace que el podcast salga un poco más tarde y que modifique un poco el programa. Desde hace días estoy con esta situación y es por eso que la semana pasada no hemos tenido episodio. Pero esta semana he dicho, no es posible, tenemos que continuar con los episodios del podcast. Vamos a modificar el programa. Normalmente, el próximo episodio del podcast es sobre tres países que te recomiendo visitar en América Latina este año o comienzos de 2025. Pero, como mi voz no está en su mejor momento, ese episodio lo tendrás la próxima semana. Y hoy vamos a descubrir a uno de nuestros estudiantes en Progespañol. Ella se llama Sandrine, está con nosotros desde 2021 y comenzó a aprender español para ayudar a sus hijos que vivían en la época en la ciudad de Murcia. Actualmente, sus hijos, su hija menor, está terminando sus estudios y ya van a volver a Francia. Pero le ha gustado tanto aprender español que se ha convertido en una verdadera pasión. Y cada año, Sandrine visita España por sus hijos y por su español. Realmente, la historia es muy inspiradora y te voy a dejar con nuestro audio. Pero, antes de eso, te voy a enseñar una expresión. Como ves, estoy un poco enferma por un virus. ¿Qué dices en español cuando una persona está enferma? Bueno, normalmente le puedes decir que te mejores pronto. Que te mejores pronto. Te voy a escribir la expresión en la descripción de este episodio. Que te mejores pronto, el verbo es mejorar y está en subjuntivo. Porque realmente lo que queremos decir es, espero que te mejores pronto. Así que, ya sabes, si conoces a alguien que está enfermo, le puedes decir que te mejores pronto. Y si me quieres motivar por grabar este episodio a pesar de no tener voz, me puedes escribir en los comentarios que te mejores pronto o también a través de mensajes por Instagram. Esto me va a motivar mucho y a ti te permitirá practicar la expresión. Así que, escríbeme en comentarios que te mejores pronto. Ahora sí, te dejo con Sandrine en este episodio. Hola Sandrine, bienvenida al podcast de Progreso Español. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito de esta vez a dar. No te preocupes, todo va a salir muy bien. A ver, ya he dicho tu nombre, pero te puedes presentar un poco, por favor. Soy Sandrine, tengo 52 años y estoy aprendiendo español desde hace 3 años. Muy bien, ¿y por qué decidiste aprender español? Quería aprender español para ayudar a mi hijo. Es decir, que mi hijo empezó a estudiar fisioterapia en Murcia, en España. Y tuvimos que buscar un alornamiento, hacer la matrícula a la UNI, hacer los papeleos para el IE, abrir un cuento en la banca, elegir un proveedor de internet. Muchas cosas, muchos trámites. Sí, 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 muchas cosas. Todo lo que implica una mudanza. Sí, sí, sí. Empezó a repasar gramática y vocabulario específico cuatro meses antes. Entonces, la mudanza fue una aventura. Por momentos una pesadilla y a veces una locura. Sí, 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 como una mudanza, no a otro país. Esto lo conocemos bien. Sí, sí, sí. Y, ¿tu hijo hablaba español antes de irse? Un poquito, sí. Un poquito lo había visto en la escuela, en el liceo. ¿Y tú? ¿Hablabas español? Un poquito menos. Vale, ¿y cómo fue? Pero yo repasó español y mi hijo no. Vale, es la diferencia, vale. Entonces, estos primeros momentos podemos decir que no hablabas español. Casi. Casi no hablabas. ¿Cómo fue el proceso de mudanza a España sin hablar tanto español? ¿Sientes que fue muy difícil? Sí, la primera vez fue, la primera visita en la inmobiliaria fue una pesadilla porque hablaban muy rápidamente. Sí, vale, muy bien. Y entonces, ¿eso fue en qué año más o menos? Hace tres años. Vale, ¿2019? Sí. Y también me dices que tu hija también se fue a España a estudiar, ¿no? Sí, hace dos años, sí. Y cuando tu hija se fue, ¿cómo fue la experiencia? ¿Ya hablabas español? Mejor, la experiencia fue mejor porque no dejó de aprender español. Vale, muy bien. Y el segundo año me sentía más fuerte en confianza. Sí, con los trámites y todo el proceso. Sí, podía pedir una cita por teléfono. Muy bien, esto es un desafío, ¿eh? Completamente. Sí, sí, incluso para mí en español y en francés. Y ahora puedo arreglar un problema de fuente de agua con la dueña. Exactamente, cuando tenemos problemas, sí, problemas de fugas de agua, eléctricos o muchos de estos problemas, ¿vale? Muy bien. Bien, entonces, hiciste algo ese año entre tu hijo y tu hija para aprender español, ¿cómo hacías? ¿Cómo aprendías español en esa época? Con una app. Con una aplicación, ¿vale? Sí, muy bien. Durante un año y medio con YouTube, con Instagram también, con varios YouTubers y después entendía muy bien la radio, la radio. Yo, sí, podía leer novelas negras, pero me faltaba hablar, me cuesta oro y decidí aprender con un profe. Sí. ¿Con tú? Vale, muy bien, sí, exactamente. Desde hace ya pues un año y medio, sí, sí. Casi, casi. Vale, muy bien, exacto, porque estas aplicaciones están muy bien. Pero falta esta parte práctica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Veo que durante un año practicabas con Buzú y con canales en YouTube, aprendes gramática. ¿Cómo fue? ¿Qué expectativas tenías cuando tenías que hacer el proceso por segunda vez? ¿Pensabas que, listo, he practicado mucho durante un año, voy a poder comunicarme? ¿O eras consciente de que capaz te faltaba esta parte de práctica oral? Durante mi segundo viaje pude escuchar y entender a las personas, pero me cuesta hablar, me cuesta hablar. Vale, vale, muy bien. Entonces, por eso decidiste tomar cursos. ¿Y qué beneficios te ha traído ahora que has podido practicar semanalmente el español en los últimos viajes a España? Es completamente diferente ahora. Vale, ¿cómo es ahora? Ahora puedo escuchar la radio en mi coche, en español. Puedo ver películas o leer novelas negras de un tirón. Sí, muy bien, exactamente. Sí, y cuando fui en Madrid, en mayo, pudo hablar con las personas y visitar los museos con las visitas en español. Sí, directamente en español. Y ir al cine directamente en Madrid. Vale, ¿sientes que la experiencia fue más auténtica al poder comunicarte? Sí, sí, sí. Los bloqueos que tenías o las dificultades que tenías la primera vez, ¿cómo te sientes ahora con estos bloqueos de la primera vez? No tengo miedo de hablar, de cometer errores. Es un placer hablar español ahora. Sí, sí, porque esto me parece muy importante. No es solo hablar con una persona, no solo te va a dar la práctica de hablar, sino ganar la confianza y aceptar que si incluso los nativos cometen errores, pues no pasa nada si nosotros cometemos también errores, ¿no? Completamente, sí, sí, sí. Sí, lo importante es comunicarse, ¿no? Y obtener el objetivo. Sí, hacer que las personas te entiendan es muy importante. La primera vez estaba muy estresada porque en la banca no entienden lo que quería decir. En la inmobiliaria también estaba muy, muy bloqueada. Ahora no. Ahora no. Ahora tienes confianza. Ahora puedo, ¿cómo decir? Estar enfadada. Muy bien. Y reclamar. En español, sí, sí, sí. Conozco también es para brotas. Vale, muy bien. No las vamos a repetir aquí, pero está muy bien. Para integrarte, ¿no? Para… Sí, completamente. Puedo hacer entender que no estoy contenta con… Vale. Sí, sí. Es muy importante. Exacto. Utilizar las palabras que ellos utilizan, ¿no? También para que puedan comprenderte. Y bueno, no solo cuando estás molesta, cuando estás contenta, también puedes expresarte, ¿no? Sí, sí. Cuando estás feliz. Vale. Y ahora, ¿tienes una rutina para aprender español? Porque has comentado varias cosas que haces, escuchar la radio cuando vas al trabajo. ¿Qué haces como rutina? Sí, sí, sí. De fotogramas y de él en español. Sí, muy bien. Exacto. Porque no puedo comprar las revistas… Directamente en Francia. En Francia. Sí, muy bien. ¿Y haces otra cosa para aprender español? Sí. Cada día veo las noticias de RTVE. Sí. Una cadena de televisión español. Sí. Sí. En YouTube. Sí. Es muy práctica YouTube porque puede poner los subtítulos en español y reducir la velocidad. Sí, exactamente. Para entender mejor. Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Sí, YouTube es una gran herramienta. Y Bicimundo es muy interesante también. Sí, también tenemos CNN. Lo que es muy importante. ¿Qué es eso? a acostumbrarse, a escontumbrar el oído, escuchar español. Vale, los estudiantes y las madres. Y las madres, convencer a los niños, chicos, que es importante. Sí, exacto, que ellos hagan esto, vale. Pero entonces piensas que las madres, o los padres, ¿los padres no necesitarían aprender un poco? Es una aventura. Si podemos acompañar a nuestros niños, es más fácil para ellos. Si los padres quieren aprender español, sí, es una buena ocasión de hacerlo. Es un... debemos invertir. Sí. Necesito invertir mucho. Pero sí, es más fácil para los chicos. Claro. Porque sí podemos acompañar a los chicos a España para que no hagas los trámites solo. Sí, exactamente. Porque ellos pueden dominar el idioma, pero no la parte de trámites, en la que, pues posiblemente como adultos estemos un poco más acostumbrados, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y cuando estamos dos es más fácil de afrontar las dificultades. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, ¿qué recomendación? Porque tienes muchas acciones, pero supongamos que, bueno, son unos padres cuyos hijos se quieren ir a España, pero quieren aprender español, pero no tienen mucho tiempo. ¿Cuál de las acciones que tú haces hoy en día para ti te parece la más eficaz? La app. La aplicación. Porque hay una graduación, si se dice. Sí, sí, hay una progresión. Una progresión en la gramática y en el vocabulario. Y podemos elegir capítulos. Sí. Porque hay temas. El tema de la casa, el tema de los trámites, el tema de la universidad o elegí temas de la inmobiliaria, de la casa, para ampliar mi vocabulario. Vale, muy bien, exacto. Una estrategia, ¿no? Sí. O sea, algo que tenga una coherencia. Repaso el presente y el pasado compuesto, porque es más fácil. Sí. Para el futuro, ir a. Sí, funciona muy bien. Durante el primer viaje, los tres estaban suficientes. Exactamente. Un presente, un pasado, un futuro es suficiente para comenzar y poder comunicarse. Y ya después añadir más vocabulario y más tiempos verbales. Vale, muy bien. Ok, entonces la aplicación, ser constantes. Sí, sí, sí. Y escuchar, escuchar YouTube, porque hay los subtítulos en español. Vale, muy bien. En español, únicamente. Exactamente. El audio en español y subtítulos directamente en español. Sí. Y porque puedo ralentizar también la velocidad. Es importante, porque durante, en las noticias, las personas hablan muy, muy rápidamente. Sí, claro, porque el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro. Pero cuando hablan, es más fácil entender que durante una película. Sí. En una película, sí. Porque, sí, en la película hay como diálogos, ¿no? Sí. En cambio en las noticias es más un monólogo. Sí. Pero en la vida real hay muchos diálogos. Entonces, claro, comenzar por un monólogo y ya después avanzar con diálogos, entrevistas y así. Vale, muy bien. Completamente, sí, sí. ¿Hay una última recomendación que quieras darle a alguien que nos escuche? Sí. Sí. Repasar. Sí. Aprender español un poquito, pero cada día. para crear y crear un entorno de español, una burbura de español, como si como si estuviera realmente en España. Vale, exactamente. Muy bien. Claro, crearse como su lugar en la casa en donde vas y aprendes, o sea, tienes todo preparado para facilitar el aprendizaje, ¿no? Sí, a esta parte. Sí, estoy abonado a vocable. Sí, que también yo siempre lo recomiendo vocable. Muy bien. Excelente. Entonces, vale, entonces, para los padres cuyos hijos comienzan un año escolar en el extranjero pueden comenzar a practicando con las aplicaciones, ¿no? Sí. Y escuchando, pues, priorizar, entonces dices que es más importante priorizar la comprensión auditiva. Sí, sí, sí. No tanto a comprender. Sí, sí, completamente. Sí, sí. Vale, porque al hablar al final, ¿qué pasa en este caso? Porque comprendemos, pero piensas que tú al principio podías pasar por el inglés, era una posibilidad, o piensas que de verdad es importante hablar el español para estos contextos? Es importante entender español, pero hablar es, como dices, menos importante porque tenemos app como Google Trad y podemos traducir lo que queremos decir, pero entender a las personas es muy, más difícil. Sí, vale, exactamente. Vale, muy bien. Entonces, bueno, lo importante son pequeñas acciones cada día para avanzar y tener una buena estrategia, algo progresivo y que sea eficaz, que nos permita hablar rápidamente. y jamás tirar a la toalla. Y jamás tirar la toalla, exactamente, muy bien dicho. Bueno, con estas palabras, muchas gracias, Sandrine, por tus recomendaciones y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio del podcast. Adiós. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Probre Español. Si te ha gustado, por favor, déjanos una evaluación de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.